y saludos a todos gracias por estar siempre pendientes de los vídeos desde la plaza libertad cuando venimos a ver este día sábado miren cómo está el sol fuerte bueno y como podemos ver desde temprano miren ya está tocando el combo cuscatleco vamos a ver a ir a ver cómo está gracias a todos los que están siempre pendientes está una bailarina como llamo yo me llamo maria maria está la niña maria aquí estamos tomando todos los que están viendo ahorita es gente que lo admiran de todos los países porque somos mundiales porque todo el mundo lo miran a nosotros aquí estamos tomando una agüita esperando que venga el combo porque yo bailo con salvaje salvaje me gusta me encanta bailar me encanta divertirme y todos los escritores y toda la gente que lo está viendo mucha like para mi amigo vídeo el salvador vídeo el salvador mucha like para él y aquí estamos bendiciones estamos tomando una agüita para agarrar fuerza ahí está bueno para los riñones también verdad aquí estamos para todos los que vengan a disfrutar aquí al salvador bueno 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 estaba la niña maria y de la plaza libertad y como estamos serrucho bueno seguidores seguidores serrucho desde el salvador pulga del salvador san salvador parque libertad para todo el mundo los continentes las islas o sea oceanía australes también donde quiera que estén muy bien donde los estén pues conectando ahí estamos estamos pendientes siempre pendientes siempre está para los seguidores todo el mundo no te venguaro solo en estamos pendientes pendientes bueno estaba el serrucho pero aquí está el tilín como estamos ahí anda juventa ahí anda juventa ahí está está pecho 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 ahí está pecho 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 gracias a dios hola es mi voluntad esta buena esta buena esta buena gracias a dios que me acabo de llevar una mi tortillita porque no tenía ambicio ya voy ya voy ya voy ya voy para la casilla ya voy para la casilla que no llevo pecho este no su oto un poquito un poquito y hay un tilín me siento contenta porque llevo 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 un cuacate es temprano ya más tarde nos vamos a conocer el de chongue que bebé y ahora necesito unos cinco o dos estamos liberos puedo llevar tilín no, no, no no, no, no ya me voy para probar el baile ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Mero Tilín! ¡Mero Tililín! ¡No hay Nazaret! ¡Qué tacheando! ¿Cómo estamos Tilín? ¡Para Cris! ¡Denle la clave cabellada! ¡Ey! ¡Sópreme goza! ¡Anda! ¡No ha vendido! ¡No ha vendido! ¡Ven! ¡Pero ahorita no andamos Nazaret! ¡Qué tacheando! ¡Ay! ¡Anda buen producto! ¡No lo estoy diciendo! ¡Ajá! ¡Porque me ha almorzado! ¡No ha almorzado! ¿Y por qué me está diciendo que vayamos allá arriba? ¡Ahí está! ¿Alguien no habla? ¡No! ¡Le estoy diciendo! ¡Porque! ¿Para qué él quiere? Pues sí, para... Solo pongo... Dos coras para una torta ¿Una torta? ¿Una torta quiere? ¿Vamos a comprarla ya? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡No ha almorzado Otilín! ¡No ha almorzado! ¡No hombre! pues así porque la mañana cuando yo pasea que estaba y aquí lo hay otra vez yo le doy ánimo que vayamos a vender pero no sé pero él siente por la vez porque la vez que es tranquila también a la otra lo viene a decir con el viso la otra bola la roxy la vez que no la mente lo que tiene es tranquila pero también se enojaba la beti cuando se enoja mira le dice no te quiero ver con aquella le dice la beti pues si pero como ya ves tilín tilín así es aquí le entra y aquí le sale dice que ella no va a andar con la Roxana dice él hoy con la beti volvió otra vez volvió si se habían separado con la beti cuando ya estuvo allá en el manicomio que la habían internado vaya jote y anduvo con la otra y ella estaba allá ajá pero es que tilín mi brother es mi medio hermano ah son medio hermanos somos medio hermanos ajá pero bueno yo lo aconsejo pero tilín yo sé yo lo entiendo a él yo entiendo lo que lo que está pasando como lo que está pasando no sé si yo le entiendo a él que está pasando tilín está pasando como decir calamidades desamores ajá y cosas así que que está pasando ahorita y está sufriendo el pobre yo lo aliento porque yo le digo tilín levántese levántese y agarre impulso no se sienta agüitado porque lo va a deprimir aunque se deprimió a veces ah no me lo miro triste agüitado yo no sé por qué yo no me quiere decir por lo que él siente lo que tiene ah pero a veces llora como que es de depresión y de tristeza de verdad como que no tiene él consuelo de verdad tilín si él él tiene su mamá me va contando ahí que él lo aconseja que usted está deprimido que llora yo le apoyo a él de verdad que llora tilín yo no le doy la espalda a él él le puede decir porque nosotros antes desde antes el mercado fuimos a la hora de desde bulto en la tienda con la hermana de la otra y él anduvo con la otra con la chena yo anduve con la con la hermana de Ruth sí con la Sandra con la prima también con la Sandra con la mongola pues con la mongola anduve yo con la Sandra yo olvido que le mandé con la cuñada de él sí medio lo he revisado en el otro entonces ajá ahí le traigo a los dos va pues sí espere ah Gustavo hasta allá pues sí no hombre y que entonces yo con esto lo comemos y entonces como hermano ajá entonces cómo está la oxi como la oxi oxidada pues vaya la química la hace no con este si jodemos ajá no así así espabilamos así espabilamos de espabil va él me invitara una torta y agarramos mix y mixa mix y mixa con mi hermano con química pues sí hay que compartir con unos amigos es que con este este agarra consuelo conmigo agarra consuelo sí porque cuando esté deprimido yo vengo y lo levanto lo levanto yo le levanto ¿qué le dice a él cuando está deprimido? que levante el ánimo yo le doy impulso a él que no se siente así deprimido porque porque eso no está bien a veces pero a veces todos tenemos desquivadas pero hace poco acabo de tener una química láser ajá porque me quedaron afuera porque si usted dice quiero diez a comer y tal vez usted me conoce y me dice no vos no 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 eso no eso no eso no eso no está bien no está bien porque está discriminando a la persona ¿verdad? es discriminación viene tilín entonces yo no creo que usted me ha porque lo llevó este ya no lo fue el tacoacín ah el tacoacín ajá y el otro si yo fui demitido ah demitido ajá demitido vos no va me y al caso que de tu bolsa pues le dije ajá y que le dijo vos no me dijo pero cuando vieron ahí ah no a ti y no me iban partando ajá le dijo ajá pusieron a un lado pues la sí pero como yo siempre voy el protagonista el que lleva la química lleva la batuta sí es el mejor bailarín de aquí del parque libertad el mejor bailarín ajá le dan unas tortas sí sabes que lo discriminaron a tilín pues sí lo discriminaron sí yo me siento malo porque y algún día así sabe en la palma y en la mano palma y en la mano no yo ahuevado salí yo mire siempre hay una vez tilín no me gusta siempre te la deslacen una vez yo lloro porque en realidad ajá yo le digo a él que no llore porque yo le digo no me agrega la ventaja te haré impulso ella me ahuevo pero esa maldita ah es maldita porque no lo digo ah ya no se acuerda cuando cuando yo le llamaba de hartarme la ahuevo y no todavía no le dijo el otro ay no quien la Ruth si si me ahuevo los dos caras de mierda la mujer la pitofina ah ya lo lloró a Manuel mmm este está resentido por varias cosas está resentido porque este joel y la Ruth están en contra de él todos todos están en contra de él él no tiene nada que ver allí en la casa porque lo están poniendo en huevo la mamá ya le dije a usted él no tiene nada que ver mire aquí dígale yo no entiendo por qué lo ponen en mal a él y que gana aquel con ponerle en mal a este con la mamá él no tiene en nada van allá con una libra de pollo donde la señora ve la mamá de él a chambrear que está recién salida del hospital que se quemó y le van a dar paja de este que se energíe que hay que callar pero que les importa a ellos pues digan a quien vive su vida quiero hablar con usted por eso le necesitan porque hablan mal le dieron esto y esto está bien le digo a quien le voy a creer a los que andan mueviendo celulares o a mí le digo no Carlos te creo a vos porque porque otros clavos se los van a comer o sea que pocas palabras se siente solo se siente solo si yo quiero si yo quiero a los dos miren la mariposa que corten que corten corten que corten bien porque estamos irmanes estamos irmanes por la salida y por la salida y